Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas y gracias a los medios por acompañarnos aquí a esta Plaza Bolívar en este mes bicentenario de la Carta de Jamaica, esa proclama de unión de nuestros pueblos, de patria grande, libre y soberana, en el marco de este momento histórico, bicentenario, pero también en este momento histórico que nos toca vivir en defensa de nuestra nación, el Consejo Patriótico de Partidos Políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar y estamos aquí en esta plaza, la Plaza Bolívar de nuestra Caracas. En este momento nosotros queremos manifestar toda esta alianza perfecta de patriotas, de partidos que han asumido la unidad, nuestro respaldo incondicional de apoyo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro hermano y camarada Nicolás Maduro, en este esfuerzo gigantesco por construir una nueva frontera de paz. Una nueva frontera de paz que garantice la vida, los derechos del pueblo venezolano y de todos los que habitan esta patria sagrada, que garantice que nuestras fronteras no sigan siendo penetradas por la violencia criminal, paramilitar, que no sigan siendo una cantera para que el contrabando de extracción fortalezca la guerra económica, que no sigan siendo un puente para el narcotráfico, pero sobre todo que no sigan estas fronteras abriéndose para la desestabilización y el asedio a la patria venezolana. Por ello está nuestro respaldo a estas medidas tomadas en las fronteras, tanto en Táchira como en Zulia, el respaldo a estos decretos para declarar estado de excepción y garantizar la paz, garantizar la vida y garantizar los derechos humanos. Nosotros creemos que es fundamental entender que Venezuela ha sufrido el éxodo humanitario que desde hace años viene desde Colombia, producto de que en Colombia gobiernos criminales han hecho de la expulsión del territorio, han hecho del exterminio, han hecho de la tortura, han hecho de la persecución un modelo de gobierno. Han sistematizado el crimen contra el pueblo colombiano como una forma de gobierno. Y ese modelo brutal, criminal, que ha estado ligado al paramilitarismo, que ha estado ligado a las expresiones de fascismo más brutales de la oligarquía colombiana, han obligado a que millones de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, tengan que huir de Colombia por esas prácticas criminales sistematizadas por el gobierno colombiano. Nosotros, el pueblo venezolano, ha tenido que asumir, recibir ese éxodo humanitario y estamos comprometidos en la defensa de ese pueblo colombiano que está haciendo vida en nuestra república. Pero no vamos a permitir que a través de estrategias de asedio contra la república, el paramilitarismo colombiano, pretenda instaurar ese modelo criminal en nuestra patria. Nosotros estamos defendiendo la soberanía de Venezuela, la soberanía de esta república. Nos costó mucho garantizar esta segunda independencia, hacer real y hacer irreversible nuestro proceso soberano. Y no vamos a permitir de ninguna manera que a través de estrategias de infiltración, que a través de estrategias de infiltración, de estrategias que están ligadas a convertir a Venezuela en una especie de falso positivo, que pretenden juzgar a Venezuela como violadora de derechos humanos, cuando ha sido Venezuela la que le ha garantizado a millones de ciudadanos colombianos y a tener derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la paz, a la democracia, a pertenecer a la vida, a pertenecer a instancias como los consejos comunales, las comunas, a ser también poder popular. Nosotros, en este caso, este consejo patriótico de partidos políticos, del gran polo patriótico Simón Bolívar, estamos llamando justamente a condenar que se siga asediando a Venezuela y a que se siga tratando, a través del terrorismo mediático, de convertir a Venezuela en un falso positivo. Por eso estamos unidos, los patriotas, las patriotas, defendiendo la paz, la democracia, defendiendo la soberanía, defendiendo que nuestro territorio no sea objeto de estas estrategias como las practicadas en Siria, en Irak, en Afganistán, en Libia, que pretenden desmembrar las repúblicas, destruir los territorios para que las mafias se apoderen de las riquezas, para que ocupen los pozos petroleros las mafias que se dirigen desde los Estados Unidos. Nosotros lamentamos profundamente que nuestra hermana patria colombiana, hermana, querida, hija de Bolívar, esté ahora siendo objeto de esta estrategia de violencia, que se hayan instalado bases militares en nuestra hermana República colombiana para intentar dividir la patria grande latinoamericana que surge nuevamente como proyecto histórico. Nosotros, compañeros y compañeras, nos declaramos en sesión permanente en defensa de la patria y en respaldo a las políticas de soberanía que está llevando a cabo el presidente constitucional de nuestra República, nuestro hermano y camarada, presidente obrero Nicolás Maduro. Hemos asumido realizar jornadas de paz, jornadas por la verdad y por la vida en todo el territorio nacional y estamos impulsando, es parte de las propuestas, encuentros binacionales con los distintos movimientos, frentes, organizaciones populares, partidos colombianos y todos los movimientos, partidos, organizaciones venezolanas para la búsqueda de la paz, de la unidad, de la solidaridad y de las transformaciones necesarias que deben llegar a Colombia para que la oligarquía no siga de manera criminal asesinando al pueblo colombiano. Bien, escuchábamos a Blanca Cao, vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela para Movimientos Sociales y Articulación con el Gran Polo Patriótico, esto como parte de este Consejo Patriótico de Partidos en manifestación rotunda, ese apoyo rotundo a las decisiones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Continuamos con más información porque en la parroquia San Juan de Caracas el gobierno del Distrito Capital entrega recursos para el desarrollo del área textil. Nuestra compañera Ana Rosa García se encuentra en el...